Yo le tengo una pregunta a ustedes ¿Cuál es? ¿Por qué hay que comenzar cada bloque con aplausos? Como que uno es anormal, como que uno es loco Nos llevamos de ti ¿Cómo iniciamos con Mamola? Mamola, se acerca Halloween Te queremos ¿Dónde vamos a poder encontrar las máscaras de tu cara, Mamola? ¡Infórmale al público! En Santiago En Santiago En el cementerio más cercano Mamola habla ¿Dónde estás? Atento a mí Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, Pito Atento a él Qué bueno, suscríbanse a ti A la campanita Gracias por estar con nosotros Y gracias por comentar aquí A Donis TV Show Ahí está en pantalla la información de lunes a jueves En la Mega 94.9 Allá estaremos Así es Un saludo a todos los que nos ven y nos escriben Recuerden que pueden compartir este video También escribir sus comentarios Para nosotros es muy importante Yo me río muchísimo Con la creatividad de la gente Cuando tengo oportunidad, verdad Y tiempo sobre todo De ver los comentarios Entramos en información de una vez Y hablamos de Tequiqui ¿Qué pasó con Tequiqui? Además de que firmó un contrato millonario Pito Se paró y se fue molesto Por las preguntas relacionadas Con su expareja Yailin La más Mira, es muy lamentable Richard Que como tú dices Señores Tecachi Se libró de ese saco Esar Que es Yailin Mira como él sale de Yailin Le llega un contrato Tiene ese tipo de información Va a primer impacto Le hacen una entrevista Y nadie Tomó la noticia Todo el mundo se centró En lo de Yailin En que él abandonó la entrevista Entonces No valió la pena Él Como ir a ese lugar Bueno, la información que tenemos Y que manejamos Es que supuestamente Él había dicho en la entrevista Que no tocaran ese tema De los golpes Y todo esto de Yailin Y por eso es la reacción de él Además Tú sabes, Richard Que eso es grabado Eso fue grabado Claro Y ellos quisieron sacar eso Pero se veía un poco molesta La periodista Y ella insistía Pero se veía como Se asustó un momento Porque se veía agresivo Según tengo entendido, Richard Me dicen que como Esos programas Graban y tienen apuntador Que en el apuntador A ella le dijeron Repitele la pregunta Hazle la pregunta Atácalo con eso Ella se ve Calmada Pero nerviosa Es un poco nerviosa No sabe la reacción Claro, porque ya en dos oportunidades Él le dijo Si me vuelves a preguntar lo mismo Entonces como que se iba a parar Y se iba a ir Porque no estaba de acuerdo Con ese tipo de cosas Pero lamentablemente Yo decía que Tecachi Tiene que arrastrar Por el resto de su vida Con el tema Yailin Y más ahora En estos momentos Que hay una demanda En contra de él Donde se habla De violencia física Y de violencia psicológica Y aparte de eso Hasta de robo Pero vamos a escuchar Podemos ver Lo que pasó Primer impacto Su canal La llevó Fue Y dio la primicia Que se cambió Los colores De los ojos Ya Tecachi No está en tu vida El que la obligaba El que la amenazaba Hacerse esas operaciones Enfrentas una demanda federal Millonaria Aquí en Estados Unidos Y contra ti además Hay dos órdenes de captura En República Dominicana Es mentira Incluso en esta demanda Ella alega Mira en la página 12 Que sufrió violencia doméstica Tú Daniel ¿Alguna vez le pegaste A Yailin? Es a ver Si alguien graba ahí Verdad Para que Si ustedes lo editan Para afuera Ustedes la llevaron A cambiarse Los colores de ojos Verdad Nosotros no llevamos A nadie a ningún lado Nosotros presentamos Las historias Conforme van pasando Antes que Editen esto Verdad Alguien ahí grabando Para yo subirlo yo mismo ¿Alguna vez la empujaste? Compu Es como no entiendo Como Me entiende Quiero ser bueno No, no, no De los suceses Que van a pasar No tienes vergüenza Tú, mija Tenemos una versión Tú no eres una corte No Yo soy una periodista Que solamente está haciendo preguntas A nivel imparcial Pero ya No, mija Te estoy diciendo Vamos a tomar la foto Y nos vamos Vieron, verdad El momento incómodo Para uno como periodista Tener que enfrentar Situaciones como esta Porque no es la primera vez Que le pasa a un periodista De esa cadena Tony Dandrade Maluma se le paró En una oportunidad Porque le hice una pregunta Con una canción De cuatro babies Y ahora vemos a Michelle Galvan Que también enfrenta La misma situación Pero entonces Está este asunto Y fue lo que hablamos Al principio Si es verdad Que el grupo O la compañía de Tecachi O Tecachi Le dice a la periodista O al equipo de producción No quiero que me toquen En temas relacionados A Yailin Todo fue mi amor Planificado Planificado Porque mira como la periodista Tiene mi amor El archivo completo De Yailin Porque ellos sabían Que esto iba a traer Esa primera reacción De la gente Y se puso de pie Pero yo quedo tenso Porque todo el mundo cree Que le va a volar arriba O que va a reaccionar Sí mi amor Pero por un lado Él no iba a llegar ahí Sí, él no iba a llegar ahí Pero por un lado Durante la entrevista Él se lo está diciendo Mi amor Vamos a centrarnos En mi información Que cuando ustedes Tenían a Yailin aquí Haciéndole el proceso De los ojos Ustedes no le preguntaron De mí Ustedes no le preguntaron De nada Entonces vienen A mi entrevista A estar sofocando Con el tema Bueno Lo que sí te iba a decir Pito Él estaba respondiendo Muy bien Él tenía respuesta Casi a todo Tecachi es un tipo Muy asunto Él le responde a todo Y yo entendí Que él no tenía que pararse Termina eso Tú la golpeaste Tú lo que tienes que decir Que no Y decirle lo mismo Que le dijo fuera de cámara Tú no eres un tribunal Para yo te reponer Porque era Y punto Y seguí caminando Pero se ve de muy mal gusto Y queda muy mal parado Cuando se para Porque tú puedes sospechar De que sí hay una situación Y que esto le molesta Y le afecta a él O quizás sus abogados No quieren que toque el tema Sus abogados Mi amor Y es lo que te digo Él tiene una noticia importante Firmó con una disquera Va a tener unos conciertos Unas presentaciones por México Por todos lados Entonces concholes Centrarse en Yailin Es complicado Y los medios también Que suelten este tema Ya porque ya está harto Ya él es harto Por un lado hablando de Yailin Yailin hablando de por otro lado Entonces ya está bueno Ellos deberían de hacer Tanto Yailin como Tecachi Lo que hizo Sandra y Nancy Medrano ¿Qué hicieron? Que fueron de viaje No mi amor ¿Le pagó el dinero? No Recuerden ustedes que hay una situación Entre Nancy Medrano Y Sandra Berrocal Por un dinero que le debía Después hace como dos o tres semanas Una situación ¿Cuánto era? ¿Mil dólares o dos mil dólares? Mil dólares en el cumpleaños Pero después de eso Recuerden ustedes que Nancy en un programa En los Estados Unidos Dijo que Sandra Le había pegado cuerno a Crazy Que ella lo sabía Y todo eso Pero en este viaje Que hicieron las baturras A la ciudad de Nueva York Parece como que en una actividad Hicieron las paces Las baturras significan burras No Como Crazy no está Ahora quieren ser Ya son amigas Ya Crazy no está Ya ahora son amigas ¿Tú estás seguro que Crazy no está? Ay por cierto Ya dijo que el divorcio Lo firmó ¿Cómo? Pero tú mi amor averiguaste Dijiste que ellos nunca se casaron No ¿Tú lo viste? Yo voy a averiguar Bueno yo escuché eso por ahí ¿Dónde fue? ¿Santiago aquí? ¿Dónde? No En el programa Ella no habla nunca ¿Quién vive el espectáculo? En el otro ¿Dónde ella trabaja? ¿Y sale tan rápido el divorcio? ¿Y no sale tan rápido? No yo no sé Ya dijo que lo firmó Bueno en lo que ustedes averiguan Si salió el divorcio o no Vamos a escuchar Vamos a escuchar Cómo opinaba Nancy Medrano De Sandra Berrocal Y después para que usted vean La prueba De que ellas son amigas Vamos a ver A unos años más tarde ¿Cómo tú Sandra? Que tú quieres llevar Una relación a cuesta Pegando cuernos Te vieron en una biblioteca Chuliándote Te voy a decir algo Por donde Crazy Design camina Tú deberías de besar en los pies Yo la rompí con ella ¿Y qué fue lo que te hizo? Y fue por la causa de que Sandra Teniendo yo mi pareja En ese entonces Que era mi novio Sandra también se acostaba con él Lo que más me dolió en el arma Era cuando yo lloraba En el hombro de Sandra Por las cosas que él me hacía Ella me decía No te merece No es hombre para ti Suéltese hombre Mucho, mucho más tarde Estamos viendo la fotografía Que confirma La reconciliación Entre la señora ¿Cómo que se llama? Nancy Medrano Y Sandra Berrocar El bebé E hijo de Nancy Medrano Sí Que Nancy ha sido su amiga siempre Desde aquello tiempo Bueno, pero así Yo no quiero amigas No, ella fue su amiga al principio Al principio Cuando estaba en los dueños del circo Ella era amiga ahí Cuando Nancy hace como No, no Cuando Nancy hace Su paso por los dueños del circo Todas las chicas De extremo, extremo Hey, el audio Todas las chicas De extremo, extremo Apoyaron a Nancy Medrano Por eso Nancy Entra al programa De los dueños del circo Pero aquí La única sinvergüenza No es Nancy Es Sandra Berrocal ¿Y por qué? Porque después que esa mujer dice No lo del dinero Lo del dinero Olvídalo Pero después que ella dice Que tú le pegaste el cuerno A tu marido Después que ella dice Que tú te le cogiste Un marido a ella Después que ella dice Que ella lloraba en tu hombro Y que tú le aconsejabas Que lo dejes No hay confianza Mi amor, peor eres tú Que te tire una foto Con esa mujer En Nueva York No, ella quiso pasar Las páginas ¿Qué páginas del diablo? Pasar las páginas Somos amigas Ya perdóname Hay que perdonar Es difícil Y qué bueno que Sandra Tiene sangre de maco Porque yo no le puedo decir Que sea de otra cosa Porque la verdad El que me la hace De esta manera a mí Que se entierre por vida Porque no es la verdad Que yo lo voy a perdonar Ni que de la noche a la mañana Ni por una foto Pájaro Y que no es la primera vez Cada vez que Nancy Tiene la oportunidad De acabar con Sandra Berrocal Lo hace Nancy le dio duro Oíste, le dio duro Le da duro Óyeme, eso de que Nancy habló Lo último que habló Hace menos de un mes Yo creo que fue Cuando pasó lo de Crazy Bair En Nueva York Sí, sí, claro Sí, sí Que Nancy circuló Sí, claro Y habló muchísimas cosas O Sandra Se hizo amiga de ella Para que no siga tirando Cosas para el medio Puede ser también Pero Sandra ¿Y qué cola que tú tienes? Coño, pero una cola De un traje de novia De todas las amigas Porque está contándole todo A las que ella cree Que son sus amigas Bueno, pues se jodió Y a partir de ahora Esto tiene que ser una experiencia Y un aprendizaje para ti Y seguimos con la misma Sandra Y es que resulta Que ella Que hizo Sandra ahora Una espulla Diciendo como que Johnny Estrella No está en nada Como que Johnny está morida Está muerta Mira qué pasa Que Johnny Johnny vino Y hizo una publicación En sus historias Colócame ahí por favor Para que Richard lo lea Johnny viene y coloca Este mensaje Deje las ondulaciones De un mar Deje las ondulaciones Ah no, lo que pasa Que no tiene la tir En la E Tú sabes Entonces como que Deje las ondulaciones De un mar violento Y cruel Para arribar sana Y salva a la orilla Ahí más o menos La gente lo que está Interpretando Y yo también Que ella Anteriormente estaba En un lugar Que no se podía trabajar En un lugar Mi amor Que era incómodo Ella dejó eso Y ahora está Tranquila Y relajada Eso es lo que yo entendí Y yo también Pero yo pienso Que Sandra Tiene que pensar muy bien Antes de meterse Con Johnny Johnny puede responderle Ella no puede compararse Con Johnny Y no es la primera vez Que Sandra dirige Palabras para Johnny Estrella Va en varias oportunidades No sé si por meterle a bloque Por buscar sonido Que lo está haciendo Yo creo que Si Johnny no se está Metiendo contigo Tú no tienes por qué Estar como que tirándole Y cosas Que no tienen nada que ver Porque como tú puedas decir Que Johnny está muerta Johnny está trabajando Como una desgraciada Johnny nunca ha dejado De trabajar Y en cuanto a vida Personales Todas No porque ella dice Que está muerta Porque no está sonando Mira el día de ayer Hay que tener cuidado Mira el día El día de ayer En el programa Sin filtro Tocaron este punto Santiago Matías Estaba presente Y vamos a ver Lo que opina Santiago Matías Y lo que dice Sandra Derrocado Sandra Derrocado De este bloque De un mensaje Que colgó Johnny Estrella En sus redes sociales Y que mucha gente Dice que se refiere Al edificio rojo Ya terminamos ese bloque ¿Qué tiempo nos queda? Yo estoy afuera de aquí Ella brindó Dos minutos Tres minutos Hablando de poder Y ya creo que es tiempo Oye lo que Que descanse en paz Que Johnny descanse en paz Cuando se muere Sandra Oye Tira eso Cuando la gente Sale de aquí No, que descanse en paz Cuando la gente Sale de aquí Tipo una super estrella Y una super estrella Parece como un camino De gripe Con gripe De para allá Éxito Exacto Una figura Cuando Johnny La encuentre en el medio Que enaltece Los medios Y eso Que descanse en paz Una estrella Oye lo que le dice Al final Ay Ay